y ha dicho que la situación ha obligado a la Policía Nacional Preventiva y a las Fuerzas Armadas de Honduras a incrementar las medidas de seguridad que permitan las aerooperaciones portuarias normales. Ha empezado la rueda de prensa y vamos a tratar de llevarles a ustedes el sonido de la declaración. Informar a la población hondureña que estamos informados de que valga la redundancia. Que en el sector de Nicaragua se están moviendo algunas tropas hacia la frontera y pedirle al señor Presidente Ortega que por favor respete nuestra soberanía. Lo mismo al señor Hugo Chávez que dejen ya de estar agrediendo a nuestro país como lo están haciendo a través de los medios de comunicación que ellos tienen. Somos un país pequeño, respetuoso de las leyes, tanto nacionales como internacionales y vamos a continuar en esta posición y en defensa de nuestra Constitución de la República. Por eso, desde este momento hago el llamado. Nosotros estamos enviando una notificación que nuestra Vice Canciller va a darle lectura. Gracias. Muy buenas tardes. República de Honduras comunicado de prensa. La República de Honduras, por acuerdo de los poderes del Estado, ha comunicado esta mañana al representante de la...